Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a todas las informaciones más importantes de las últimas horas en nuestro canal. Noticias de última hora con noticias de Venezuela, noticias de Estados Unidos, noticias de Colombia y mucho más para que usted quede bien informado. Y gracias por el apoyo y el respaldo que a diario nos brinda a nosotros para seguir con nuestra labor informativa. Estos son nuestros titulares para hoy. No nos arrastramos a nadie, no le mendigamos a nadie, no le bajamos la mirada a nadie en este mundo, ¡a nadie! Resultados de las elecciones en Ecuador. Mucha atención, la Organización de las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional realizó visita sorpresa a la zona donde se enfrentan las disidencias y la afán desde Arauquita. Y se elevarán informes a la comunidad internacional y a la CPI. Miembros del gobierno colombiano, embajadas internacionales y organismos de la ONU, visitaron la frontera colombo-venezolana para evaluar la situación humanitaria que se vive. Tras el operativo militar del ejército venezolano contra grupos armados colombianos. Estados Unidos estará presente en la zona limítrofe colombo-venezolana para analizar los últimos hechos en Apure y debatir pasos para restablecer la democracia en Venezuela. La conversación que debe tener Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, no es con nosotros, es con Cuedó, es con el Frente Amplio que le ha estado tratando de formar, que incluyen a sectores de la sociedad civil, sector privado, sobre el futuro del país. La presencia la hará Juan González, director senior para el hemisferio occidental y también estará presente la subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Yuli Xun, y se habla de la presencia de Craig Feller del Comando Sur. El régimen sí pudo acceder a las vacunas para Venezuela y Guaidó dice que esto fue debido a la presión de la oposición. Y mientras logramos eso, que lo vamos a lograr, señora vicepresidenta está encargada de lograr que la Reserva Federal libere todos esos recursos. Los encuestrados también por la historia de nuestra mesa de Estado, sino también el canal, dicen que no es prioridad la vacuna, sino el tratamiento. Cuando no hay tratamiento médico aprobado formalmente en el mundo, por Dios. El Kremlin tiene un supertorpedo que puede doblegar a las superpotencias mundiales y por supuesto esto genera preocupación en la administración de los Estados Unidos. Se mueve el pacto histórico en Colombia. La propuesta que se hace va a tener una serie de respuestas porque es una propuesta que se le hace al país. Bolsonaro comparó las medidas para frenar la nueva enfermedad con la dictadura de Nicolás Maduro. Es una comunidad de Brasil, entre aquí en una casa donde existen algunas venezuelanas. Los invitamos para que nos apoyen con un like y compartan este video con sus contactos y activen la suscripción en el canal. Gracias por todo el apoyo. Aquí está el desarrollo de todas las noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchísima atención, Guillermo Lazo es el nuevo presidente de Ecuador y derrotó al candidato de Rafael Correa en segunda vuelta. Recordemos que Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, logró imponerse sobre el candidato Andrés Araúz, posicionándose como el nuevo presidente de los ecuatoriamos. Este domingo 11 de abril se llevaron a cabo las elecciones a la presidencia de Ecuador, dando como ganador al candidato Guillermo Lazo con el 96% de los votos escrutados. Lazo obtuvo el 52,57% de los votos contra el 47,43% de su contrincante, luego de una apretada contienda marcada por la crisis de la salud y las consecuencias que ha tenido en su país. Lazo obtiene el triunfo con 4.364.320 votos contra 3.977.163 de Araúz. El nuevo mandatario ecuatoriano reemplaza a Lenny Moreno que termina su mandato de impopularidad y que deja una economía dolarizada en números rojos con un PIB del 2020 que se contrajo un 7,85% y una deuda pública total del 63%. El candidato Araúz se había impuesto en la primera vuelta realizada el 7 de febrero con un 32,72% de los votos frente al 19,74% de Lazo, pero no fue suficiente para nombrarse presidente y tuvo que realizarse la segunda vuelta. La Araúz y Lazo, además de protagonizar un choque de generaciones y posturas políticas que se da en medio de una nueva ola de contagios en Ecuador que marca una diferencia respecto a la primera vuelta electoral, se enfrentaron en una contienda que muchos anticiparon que era ajustada entre el socialismo y la derecha conservadora de un país dividido, representado por el 13,1 millones de ecuatorianos. Mucha atención, señores y señores, se ha conocido que en las últimas horas una comisión integrada por la Organización de las Naciones Unidas con delegaciones de Alemania, Brasil, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, la OIM y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, visitaron la zona limítrofe de Colombo-Venezolana para evaluar toda la situación que se vive tras los operativos del ejército bolivariano con grupos al margen de la ley. Esto expresó el ministro de la Defensa por la visita. Agradecemos el acompañamiento de la comunidad internacional para la atención de la crisis en la frontera y un reconocimiento especial al alcalde de Arauca y a todas las autoridades locales que han manejado esta problemática desde la declaratoria de la calamidad pública, señaló el sábado el ministro de la Defensa colombiano, Diego Molano. La visita, muchísima atención, amigos de Noticias de Última Hora, contó con representantes de delegaciones de Alemania, Brasil, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y organismos como ACNUR, la Organización Internacional y la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU. El ejército colombiano apoya la seguridad para que los venezolanos y colombianos que llegaron al territorio puedan retornar de manera segura, aseguró Diego Molano, quien reiteró de que se trata de combates entre disidencias de las FARC y otros grupos criminales con la convivencia del régimen venezolano. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, pero sus relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 de febrero del año 2019 por órdenes de Nicolás Maduro. Desde el viernes, el director de la Fundación El Amparo y Defensor de los Derechos Humanos, Walter Márquez, está en la zona también que es aledaña con el estado de Apure y está allí analizando los hechos en el sector y aseguró que estos actos en contra de los derechos humanos serán elevados a la Organización de los Estados Americanos y a la CPI. Los hechos ocurridos desde el 21 de marzo en el estado de Apure a causa de los enfrentamientos entre las FARC y las FARC han dejado numerosos crífes, según Walter Márquez. La gravedad de los hechos ha motivado a Márquez a elevar estos informes ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y la Corte Penal Internacional en La Haya. Márquez aseguró que al entrevistarse con personas que fueron afectadas con este conflicto entre el ejército y los cuerpos policiales venezolanos y los grupos circulares que en el alto Apure pudo conocer, se cometieron crímenes atroces. El defensor de los derechos humanos hizo un llamado al gobierno de Colombia para que se investigue y se documente los hechos ocurridos en Apure y posteriormente se remitan a la Corte Penal Internacional para que sean tipificados como crímenes de guerra y como crímenes de lesa humanidad. Y por eso el presidente de los colombianos ha pedido a todos los aliados y a la comunidad internacional más presión en contra del régimen de Nicolás Maduro con el fin de que se busque el regreso de la democracia con elecciones libres y justas en el territorio venezolano, además que con el apoyo de los Estados Unidos-Colombia seguirá liderando estrategias en el hemisferio para seguir buscando el bloque de países que sigan ayudando a superar la crisis que viene enfrentando el país caribeño. De otro lado, muchísima atención. El asistente especial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, director senior para el hemisferio occidental, hablamos de Juan González y la subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del departamento, hablamos de Julie Shun, realizarán un viaje por Colombia, Argentina y Uruguay para discutir diferentes temas de la región, especialmente lo que está sucediendo con la crisis venezolana. A través de un comunicado de la vocera del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Hort, detalló que González y Shun estarán en Colombia del 11 al 15 de abril con el fin de debatir esta crisis venezolana, la recuperación económica, seguridad y desarrollo rural, mientras que en Argentina y Uruguay debatirán prioridades regionales, incluido el abordaje de los desafíos de la crisis climática, de la nueva enfermedad y de las advertencias a las democracias en el hemisferio, los derechos humanos y la seguridad en el hemisferio y en todo el mundo. El asistente especial del presidente de los Estados Unidos remarcó la imposibilidad que presume ignorar que Nicolás es un dictador que ha perdido toda legitimidad por el sufrimiento que ha causado el pueblo venezolano. La crisis humanitaria en Venezuela es culpa de los que manejan el país. Decir que no hay nada malo con el sistema político en Venezuela es ser ingenuo o no querer admitir la realidad, definió el funcionario estadounidense que definió una agenda bilateral para llegar a estos países y analizar la crisis venezolana. Señoras y señores, y ojalá Dios no lo permita y que esto solamente sea palabreo diplomático entre Colombia y Venezuela. Y teniendo en cuenta las declaraciones de Diosdado Cabello y la tensión diplomática entre estas dos naciones en el hemisferio y el problema que se suscita en la frontera colombo-venezolana, les dejo una pregunta para ustedes. ¿Creen que esta visita de los funcionarios de Estados Unidos a Colombia, Argentina y Uruguay, incluido el Comando Sur que dirige Craig Feller, se estaría planeando una decidida incursión de tropas a suelo bolivariano desde el país cafetero, teniendo en cuenta que hace varios días se encuentran aviones C-7 de la Armada estadounidense en que han llegado al país cafetero para el traslado de tropas, el traslado de vehículos para escaladas de conflicto en la zona de La Guajira y las recientes declaraciones de Estados Unidos en donde niegan diálogo con Maduro y le dejan claro a Nicolás que si no accede a los diálogos con la oposición ¿Tomarían determinaciones para aumentar la presión y buscar el restablecimiento de la democracia en Venezuela? Me dejan su comentario en la cajita de respuestas del video, por favor. De otra parte, en Noticias de Venezuela hoy, se ha conocido que el gobierno de Nicolás ha hecho un pago reciente al mecanismo COVAX para acceder a las vacunas para el pueblo venezolano, aunque es difícil saberlo si esto obedece a presión que ejerció el presidente interino y la oposición en contra del régimen, cuestionando la falta de los medicamentos y diciendo que todo era una mentira. En las últimas horas, Delsi Rodríguez también había dicho que Juan Guaidó se dedicaba a bloquear los recursos para la vacunación de los venezolanos. Pues señoras y señores, entre este tira y afloje, se ha conocido que el régimen de Nicolás este sábado anunció que logró consignar el 50% del pago del mecanismo COVAX que es coordinado por la Organización Mundial de la Salud para adquirir más de 100 millones de vacunas que van a permitir vacunas a más del 20% de la población petrolera, inicialmente solo para garantizar la entrada a COVAX y la llegada de las primeras 2.4 millones de dosis, las disponibles inicialmente que eran de AstraZeneca. Venezuela debía de pagar 18 millones de dólares, especificó la periodista Mariana Sauquet. Sin embargo, cables internacionales dicen que el monto exacto por todas las vacunas es de 119 mil millones de dólares, especifica un documento publicado por Rodríguez en Twitter y el equivalente canceló el 50%, es decir, 59,2 millones de francos suizos, unos 64 millones de dólares. Es decir, pagó más de lo inicial, por lo que el COVAX notificó la aprobación de lo que era esta transacción por parte del gobierno venezolano. Faltarían pagar casi 60 millones de dólares para poder recibir todas las vacunas. Los otros 60 millones de dólares requeridos para el mecanismo COVAX ya están garantizados y en su oportunidad, cuando corresponda, Venezuela también lo cancelará. Este monto dijo este sábado la funcionaria chavista. Ahora falta saber cuáles vacunas va a recibir Venezuela a través del COVAX. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este sábado, muchísima atención a todos los amigos de Noticias de Última Hora, que el anticipo del pago del régimen al plan COVAX es el fruto de la presión a Nicolás Maduro y señaló que de esta forma el Ejecutivo reconoció que no hay bloqueo y que las sanciones no impiden comprar vacunas para Venezuela. La exigencia de los venezolanos han hecho que el régimen acepte y de primer paso para que Venezuela ingrese al COVAX y a través de este mecanismo entre en vacunas para la nueva enfermedad, dijo Guaidó en un mensaje a través de Twitter. Pidió además el presidente interino mantener la presión para terminar de lograr que el mecanismo se haga efectivo y se acepte un plan de vacunación para todos. De otra parte, noticias internacionales, muchísima atención porque Rusia está avanzando y de manera muy sutil en su carrera armamentística y todo indica que está pasando en el círculo polar ártico. Desde allí, el Kremlin ve que el deshielo es inevitable y promueve su expansión militar con bases en inmediaciones de Alaska y que no han sido avistadas desde la Guerra Fría. Vladimir el Indestronable, quiere la supremacía mundial por encima del dragón rojo, incluso por encima de los Estados Unidos y por eso viene trabajando fuertemente con sus militares en la creación de equipos sofisticados capaces de obligar incluso a los más poderosos. Y desde ya se está hablando de una superarma que ha sido bautizada como la Poseidón, que es un torpedo catalogado como furtivo y que es no tripulado y que es impulsado por un reactor nuclear y que puede alcanzar una velocidad de hasta 190 kilómetros por hora y que sería capaz de escabullirse, de escaparse incluso de las defensas costeras más emblemáticas con el objetivo de que pueda detonar una ojiva de megatones y como resultado cause un tsunami radioactivo que golpee la costa este con agua contaminada. Y aunque usted no lo crea, los expertos le aseguran a medios internacionales como CNN que este arma es muy real y sería hecha su prueba cerca de Noruega en el 2022. Es tanto el poderío del drone indetectable Poseidón que no solamente sería el daño ecológico, lo malo de esta superarma, sino que es una estrategia que va mucho más allá de un daño colateral regional, sino que el objetivo sería mundial. Señoras y señores, analistas internacionales habrían dicho cuando Vladimir Putin estaba mostrando su avance militar y los nuevos juguetes para sus ejércitos, dijeron que el presidente Putin estaría fantaseando. Pero a medida que va pasando el tiempo y que las pruebas son 100% efectivas, su capacidad y supremacía en equipo se vuelve insuperable. A esto se le suma la preocupación que existe en el Pentágono de Estados Unidos por el aumento de las bases militares de Rusia en la costa norte y que han denominado por completo un desafío para la estabilidad mundial y por eso potencias internacionales miran hacia Rusia como una de las naciones que está implantando un desafío en el Ártico y esto ya es toda una realidad, incluso desde los adentros del gobierno actual de Estados Unidos. Hay preocupación por estos movimientos en el ajedrez de Vladimir, ya que su crecimiento militar y su expansión de bases con Rusia lo ven como para proteger y proyectar poder desde sus costas y todo indicaría que esto sería una influencia de poder hasta el polo norte. Pero detrás de todo este andamiaje militar estratégico, tal parece que se avista un plan comercial en base a los recursos que hay para su exploración con el fin de vender una ruta comercial en su costa septentrional y sería bastante lucrativa según los expertos internacionales ya que una ruta de estas como la que quiere plantear el Kremlin reduciría a la mitad el viaje desde Asia a Europa a través del canal del Suez Desde la Casa Blanca existe la preocupación porque todo indica que el gobierno ruso ya estaría exigiendo a los barcos de que deben de vincular a su tripulación rusa y deben de tener permisos para cruzarlo. El Pentágono en respuesta a este plan en las últimas horas decidió enviar a aviones de conflicto B-1 y marines especializados para que estén presentes allí y no permitan una expansión más significativa de las fuerzas del Kremlin en la zona y así evitar un posible conflicto de mayor envergadura. Otros se aventuran a decir que este plan de expansión está ligado a las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos hacia Vladimir y diciendo que tendría que pagar por sus actos. Estas palabras fueron catalogadas desde el Kremlin como cínicas e irresponsables por parte de la nueva administración y que como respuesta el presidente ruso le deseó mucha salud a Joe. Pero el dicho campante y reinante, el fin justifica a los medios, al parecer es lo que está buscando el gobierno de los Estados Unidos con su táctica de manejar a los países de acuerdo a sus intereses y esto sería una mala señal para el futuro, no solo de Estados Unidos sino del mundo entero. Vladimir es un verdadero patriota y no está aliado con el nuevo trono y por eso estaría preparándose para defenderse y defender el mundo de los planes del establishment norteamericano, aliados con el PSC. Según las autoridades norteamericanas, Poseidón tendría la fuerza de sepultar a Nueva York. Esto no hubiera pasado con la administración del expresidente, pues siempre estuvo tratando de buscar la paz con las naciones y evitar este tipo de situaciones como las que ahora está enfrentando el gobierno demócrata. Pero si seguimos el rastro de lo que verdaderamente está pasando en los Estados Unidos, analistas internacionales hablan que podrían haber dos gobiernos en uno, el de Kamala Harris y el de Joe. Tal parece que este tipo de declaraciones sería una cortina de humo para tratar temas importantes en los Estados Unidos como el tema en Texas, en la zona limítrofe con México. Kamala se encarga de las cosas buenas de la Casa Blanca y Joe lo dejan como quien dice que se estrelle contra el mundo debido a su difícil situación de salud que lo lleva a cometer este tipo de errores y declaraciones que llevan a Estados Unidos a ponerse en una situación bastante complicada a nivel mundial. Todo sería una cortina a lo que está haciendo el gobierno para tapar la problemática que está enfrentando la administración de los Estados Unidos y que culpa de su inacción a la anterior administración. En las últimas horas se ha conocido la dimisión de la encargada de las fronteras, Roberta Jacobson, del gobierno demócrata por la difícil situación que se viene presentando. Una medida que se produce semana después de que la vicepresidenta Kamala Harris se hiciera cargo de los esfuerzos diplomáticos de Washington en Centroamérica. Si bien la Casa Blanca insistió en que la partida de Jacobson estaba planeada, el anuncio fue una sorpresa ya que ella había sido entrevistada por medios en los días previos a su anuncio y no había dado muestra de tener intenciones de dimitir en el cargo. De otro lado, atención en noticias de Estados Unidos hoy. Funcionarios de Estados Unidos y funcionarios del gobierno de Hassan Rouhani Se enfrentaron el viernes sobre las sanciones que deberían de levantar en los Estados Unidos para reanudar el cumplimiento del acuerdo nuclear del 2015. Washington pronosticó un punto. Si Teherán se apega a la demanda que se elimina en todas las sanciones del 2017, las dos naciones establecieron posturas duras cuando las conversaciones indirectas en Viena sobre cómo lograr ambas que vuelvan a cumplir plenamente con el acuerdo terminaron durante la semana. Las conversaciones en las que funcionarios de la Unión Europea se desfrazan entre las partes restantes del acuerdo y Estados Unidos tienen como objetivo restablecer la negociación del núcleo del acuerdo. Las restricciones de las actividades nucleares del gobierno de Rouhani a cambio del levantamiento de Estados Unidos y otros países las sanciones internacionales. El expresidente de Estados Unidos impuso la máxima presión sobre este gobierno socialista después de que se retiró oficialmente a Estados Unidos del acuerdo con Irán desde el 2015 en mayo del 2018, calificando el horrible acuerdo unilateral y defectuoso en su esencia. El exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, también dijo el mes pasado que volver a unirse al acuerdo con el país de Rouhani haría que Estados Unidos y Medio Oriente fueran menos seguros. Todas las sanciones del expresidente deben eliminarse sin distinción entre designaciones arbitrarias, dijo en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno persa, Javad Zarif, refiriéndose al acuerdo por su nombre completo con el Plan Integral de Acción Conjunto. La administración de Joe dice que está preparada para levantar sanciones que son inconsistentes y si bien se ha negado a dar más detalles, esto parece excluir las sanciones formalmente no relacionadas con los problemas nucleares cubiertos por el acuerdo. Señoras y señores, en Noticias de Colombia, hoy muchísima atención porque se está conociendo más notas sobre lo que es el pacto histórico y la alianza de grupos políticos que ven en el 2022 la oportunidad de llegar a la casa de Nariño como un gobierno de izquierda. El senador Gustavo Petro amplió los detalles del pacto histórico que ha conformado con varios partidos de izquierda para las elecciones del Congreso y la presidencia de la República en el 2022 en Colombia. No estamos hablando de pactos políticos coyunturales centrados en la repartida del poder y hechos por debajo de la mesa. Estamos hablando de cambiar la historia de Colombia hacia el sendero de la democracia, la paz y la justicia social, indicó Petro. El senador indicó que el pacto histórico debe ser un proceso que englobe a la sociedad colombiana, pero además que es el método de gobierno que proponen los adscritos a esa alianza. El pacto histórico debe ser el método del gobierno del próximo gobierno y para ello hay que ganar la presidencia y la mayoría sea en el Congreso, aseguró Petro de Colombia Humana. Asimismo, dio luces de cómo se presentan las listas al Congreso de la República de los candidatos por medio de esta coalición. Según explicó, se espera que la lista al Senado sea única y poderosa, abierta y con voto preferente, mientras que la Cámara de Representantes espera que sea cerrada y con cremallera, es decir, intercalada entre hombres y mujeres para otorgar la garantía de ser elegidas con equidad. La idea de los miembros de esta alianza es lograr ser la mayoría en el Senado con Cámara con el fin de tramitar reformas que se propongan alimentar e implementarse en el gobierno. Sin un Congreso de la República que responda a la mayoría nacional, no es posible el pacto histórico y por eso hemos comenzado por este primer escalón, afirmó Petro. Sin embargo, agregó que las reformas que proponen requerirían más de un periodo presidencial por lo que sería necesario, según dijo, que la ciudadanía continúa eligiendo a representantes para este proyecto político en elecciones siguientes, de eso sí, diferentes de personas. Con muchas de las propuestas de reforma demandan para su ejecución más de un periodo presidencial. No seríamos honestos si ofreciéramos cambiar a Colombia en tan solo cuatro años. Hemos propuesto, como se hizo en Chile, que siempre la ciudadanía quiera su voto con el pacto histórico y que sea una obra de varios gobiernos. No seríamos serios si no planteáramos que este cambio de época de historia implica el uso de varios quinquenios. En su columna, el senador también saludó a quienes han decidido sumarse en las últimas semanas a su alianza como Roy Barreras, quien lo calificó de centro. Junto a Armando Benedetti, sectores que deciden romper con el verde como el PTC y la Unidad Democrática, y señaló que están en conversaciones con sindicatos y centrales obreras para ampliar este pacto. Vamos a cerrar con esta nota. Mucha atención porque el presidente de Brasil, estamos hablando de Jair Bolsonaro, comparó las medidas que se están tomando en Brasil para frenar lo que es la nueva enfermedad, las compara con la dictadura de Nicolás Maduro. Esto dijo en las últimas horas Jair Bolsonaro. Pueblo brasileño, mira lo que tienes y lo que puedes perder, dijo Bolsonaro mientras señalaba a los venezolanos que lo acompañaban en un evento en una favela de Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, este sábado dijo que el país está viviendo una dictadura por las medidas que se han tomado en algunas regiones para implementar y frenar los contagios de la nueva enfermedad y los comparó con las libertades negadas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Estas declaraciones se dieron durante una visita del mandatario en una favela localizada en la periferia de Brasilia, donde viven varios ciudadanos venezolanos que huyeron de la crisis económica y social del país vecino. Llegamos a la parte final de este video, por favor me acompañan con un like si les gusta este contenido. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por todo el apoyo. Suscríbase al canal, active la campanita roja de notificaciones para que le llegue la notificación cada vez que estemos subiendo nuestro contenido. Un abrazo, Dios me los bendiga, que nunca falten las bendiciones en cada uno de sus hogares y nos escuchamos en el próximo contenido. Recuerde, sus comentarios son importantes para la cobertura del video. Gracias, Dios los bendiga y un abrazo.